¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de definición con lona de precisión y luego con lona de precisión y con el portero. Lo va a hacer Iker. Christian va a estar en la portería. Iker va a hacer el ejercicio de definición y vamos a ir viendo poco a poco cómo son los distintos puntos donde hay que disparar a puerta. Venga, vamos para allá. Primer punto. Pinta. Te viene el balón. Golpea. Sales. Golpea. Otra vez. Golpea. De espaldas, de espaldas. Control orientado. Golpea. Sí. Pinta. Y aquí a buscar la de volea. Ahí viene de volea, ¿vale? ¿Preparado? Va. Orientado. Llego. La última. Bien. Vaya, volazo de mierda. Vaya, volazo de mierda. Vaya, volazo de mierda. Vista, me ir. Hazlo bien. Va. Última Bueno, lo va a hacer Cristian, ahora sin portero, solo con la lona 4, control y esta consuela y le pega, tómatelo con calma, si no te va a pasar por debajo ¿Preparado? ¡Va! 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 ¡Viva! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! Lo vas a matar, ¿estás bien Cristian? ¿Qué le pasa a los porteros profesionales, eh? Que aquí el portero le tiran a bocajarro y el portero de fútbol sala, más que parar, es utilizar su cuerpo para que el balón no entre. Para ser portero hay que ser valiente, eh. A ver... ¡Cámara, listos, acción! Voy a intentar hacer yo una, muy despacito, a mi ritmo, porque aparte que tengo la rodilla mal. Solo por tirar un poquito. Si veo que no puedo, lo dejo. ¡Va! 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 ¿Qué te parece el ejercicio? ¿Es bueno o no? ¡Hostia que soy bueno! ¡Madre mía! De definición, ¿no? ¡Claro! ¡Va! 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 ¡Ya! ¡Listos! ¡Cámara! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Pues ya habéis visto, parece fácil pero no lo es el movimiento es mucho más complicado encima le ponemos también portero, lona y portero y nada, si os ha gustado pues como siempre darnos una manita, compartir suscribiros y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales un saludo a todos, hasta la próxima